¡El volcán, el volcán! ¡El volcán, que viene! Piso se ha ido a la mierda, tío. Piso se ha ido a la mierda. ¡Venga, vamos a entrar! ¡Vamos, uno, dos! El culo está todo, ¿no? Ahí va la virgen de la banana donde estamos. ¡Hola! Mira, tío, gimnasio, tenemos de todo. ¡Chollo, picho! ¡Toma, toma! ¡Venga, pudo! ¡Toma, toma, groma! ¡Venga, levanta que puedes! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Bien! Soy el lolito de las máquinas recreativas. ¡Sí, señor! ¡Es nuestra! ¡Toma! ¡Abre la nevera, tío! ¡Tengo una hambre y que me muero! A mí, tío, a mí me suenan las tripas y todo. ¿Eh? ¿Que solo tenemos una lata? Eh... A mí no me mides, ¿eh? Deja ese cuchillo en el suelo. Ahí tenéis la puerta abierta, chavalé. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Sí, aquí estamos, pipitos y coleando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosquillitas me haces? Me acabo de levantar. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Madre mía, cómo está pegando el Lorenzo. ¡Hola! ¿Pero qué está pasando? ¡Levántame que no veo nada! ¡Madre mía! ¡Levántame, que estoy mirando al suelo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La Virgen del Plátano! Bueno, pues ya sabes, si te ha gustado el vídeo, ya sabes qué hacer, ¿no? ¿No? ¿No sabes qué hacer? ¡Hasta la Virgen del Plátano! ¡No! 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 ¡Suscríbete!